Con la luz de una cerilla, mirabas al suelo y sabías dónde estabas. Todos los suelos son distintos, no evidentemente por estética, sino con una misión netamente militar. Hola, soy Santiago Soria, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Nos encontramos en el Jardín del Capricho, donde vamos a visitar el búnker de la Guerra Civil. Bueno, pues el búnker nace por la necesidad del ejército republicano, del ejército del centro, de tener un sitio seguro. Era indefendible la posición en el Ministerio de Hacienda y en pleno Madrid, y entonces a Miaja se le ocurre hacer un búnker. El general Miaja es un general, es un general tan general como Franco, y por tanto con tanta táctica militar como Franco. Entonces se le ocurre que hay que salir del centro de Madrid. Monta un búnker bien montado, es decir, un búnker militar. Baja 15 metros porque las bombas alemanas de 300 kilos no bajan 15 metros. Desvía un arroyo, porque si los franquistas hubieran querido envenenar el agua, no hubieran podido, porque el agua no pasaba por el exterior, sino que venía directamente por el interior de la tierra. Y pone cuatro salidas, de tal manera que si los franquistas llegaran a tomar físicamente, vinieran a tomar este espacio, pues tienen otras tres salidas para salir. Por tanto, es un búnker perfectamente organizado para mantener lo que tenía, que era el Alto Estapallor. Aquí había 427 soldados y 50 mandos. El búnker está diseñado más o menos para que dentro pueda haber 200, 250 personas. Fuera otras 200 y pico. Las puertas, que son una preciosidad, son puertas casi tipo submarino, pues por si hubiera, si había explosiones fuera que aguantaran, claro. La puerta es original, por supuesto. Franco gana la guerra, el búnker está impecable porque no se bombardeó, queda aquí y no molesta a nadie. No se destruyó porque no tenía sentido destruirlo. Si hubiera un bombardeo que rompiera la puerta, la onda expansiva bajaría por el túnel y aquí choca contra la pared y pierde gran parte de la fuerza. Y además, a este lado hay esta especie de hornacina, donde parte de la onda se va para allá, parte de la onda rompe aquí, la de allí vuelve, la de aquí vuelve y entonces la fuerza de la onda hacia el búnker sería mínima. Esa arquitectura es netamente militar. Si vais a cualquier castillo, veréis que las entradas nunca son rectas. Claro, siempre hay recovecos para, si llegaba el enemigo con caballería, que el caballo no vaya corriendo. Esto no dificulta el paso de personas, sino de la onda expansiva, pero la idea es la misma. Los despachos vamos a ver a derecha y a izquierda exactamente por lo mismo. Si aquí hay una explosión y viene una onda expansiva, viene por el pasillo central. Entra mínimamente en los pasillos laterales, con lo cual se salva a la gente. Los suelos de Maldosa son originales, son distintos en cada despacho. De tal manera que si fallaba el generador, bien por fallo propio, bien por bombardeo o lo que sea, con la luz de una cerilla mirabas al suelo y sabías dónde estabas. Entonces todos los suelos son distintos, no evidentemente por estética, sino con una misión netamente militar. Son parecidos, pero son distintos el tamaño de las teselas. Y los dibujos, unos son aspas, otros son estrellas. Hay mucha gente que lo pide, que se haga una recreación con mesas de la época y cómo estaría funcionando esto. Pero eso, digamos que ya es una cuestión museística. Hay quien le gusta y quien dice que es crear Disneylandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!